Mira, me encontré un gatito en la calle, me lo puedo quedar, ándale, sí, sí, sí. ¡No! Ándale. Que no, ya sabes que los gatos no me gustan porque tienen pulgas. Mira, ya sonristes, me salvé. Pues ya, quédatelo. Mamá, ni sabes qué. ¿Qué? Me encontré a sus hermanitos y ya los bauticé. Este se llama Kung Fu Panda y este se llama Pancho, también me lo puedo quedar. ¡Que no! Ándale, sí, mira, ya te sonrieron, ¿sí? ¿Qué pasas, pues ya que se te quede? Jefa, ¿no me regañas? No. ¿Qué, qué crees? Este también estaba ahí. ¿Yo qué voy a hacer con tanto gato? Se llama, se llama Javier. ¿Por qué Javier? Para que le diga yo, Javetas. Ya mételo. Mírenla, la que no quería gatos. ¿Ves? Ha quitado un hoyito para que jueguen con él. Pero aquí Luis lo salvó. ¿Qué que es de chiquito? Préstame a Kung Fu Panda. ¡No, son míos! Esta niña se va a quedar con uno. No. No.